Ayer se vivió la prueba de liderazgo en la que los participantes tenían que avanzar de acuerdo al color que iban dando los dados. A la final llegaron Ornella y Julián. Cosas sospechosas pasaron. Marta Isabel Bolaños era quien tenía que arrojar el dado para arrojarle el color a Julián y pues supo jugar y le favoreció mucho. Por otra parte, Melfi era quien acompañaba a Ornella. En redes sociales están diciendo que supuestamente el dado estaba cargado. Cargado hacia el lado verde, hacia el lado de Julián Trujillo. Aunque esto no está verificado y este juego es más que todo suerte. Pues la suerte favoreció a los galácticos y en especial a Julián Trujillo que ya se encuentra en el top 9 de los participantes que se acercan cada día a la final. Pero Julián hizo algo, le dijo a Marta. Marta está salvada. ¿Quién sabe si pueda utilizar la salvación con Marta ya que lo reveló? Vamos a ver qué va a pasar hoy en este capítulo que nos va a tener a todos súper intrigados. ¿Qué les pareció el triunfo de Julián Trujillo? ¿Fue legal o no? Déjenmelo saber en los comentarios.